Como ya terminé con el Valle de la Eterna Primavera salvando a la diosa del amor, Afrodita, ya me toca acá entonces con la arboleda de Cleos. Más específicamente me toca salvar a la diosa de la sabiduría, Atenea. Dos cosas aquí, aquí hay dos misiones principales parece, enemigas de la infancia y busto o muerte. Busto o muerte me salió, si no me equivoco, cuando maté al último espectro. Así que creo que primero voy a hacer esta misión, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer o qué pasa. Dice desbloquea la cámara, voy para allá a ver qué cámara es, creo que es aquí mismo. Más abajo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, wow. Ahí están, creo que es aquí donde se ponen los cuatro medallones. Ahora que tenía los cuatro medallones de los caídos, Frenix ya podría atravesar la puerta misteriosa. Dentro de la tumba de los héroes, Frenix sintió la presencia de los grandes guerreros mortales de antaño, llamados a la Isla Áurea para enfrentarse a Tifón. Menuda panda de chaqueteros. Aquiles, conocido como el héroe de guerras perro, poseía una soberbia inconquistable que Tifón supo manipular. No puedo mirar a ese dulce rostro, traidor. No, espera, una última mirada. Atalanta era una cazadora insaciable con una fuerza de cuerpo y mente sin igual. Pero la maestra de la hacha se descarrió y esa distracción acabó siendo fatal. Solo quedaban Heracles y Odisea. Uno era el divino epítome de la masculinidad del arrojo. El otro, un rey con una inteligencia sin igual. La pelea fue terrible, pero Tifón era más astuto que el bruto de Heracles y Odiseo. Enloquecido por su incapacidad de superar a Tifón, cayó igual que el resto. Largo tiempo sufrirían bajo el influjo de Tifón, hasta que llegó Frenix para liberarlos y sorprendernos a todos. Por ahora. Guau, ¿dónde estoy? ¿En una cámara del tártaro o algo parecido? Frenix ascendió hacia la estancia misteriosa, el lugar donde el heroísmo se torna leyenda. Para estar intentando liberarte de una piedra, anda que no te gusta deleitarte en los detalles. ¿Un pedestal vacío? Y digno de un héroe. Frenix ascendió a la cuesta que se desahogように se desahogó a la fruta. ¿En una cámara? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ah, mi estatua Soy el quinto El quinto héroe No me lo puedo creer Me esforzaré por ser digno de esto Lo juro Armadura gloriosa de la apoteosis Y el molado de la apoteosis Aquí estoy Bueno, ahora toca entonces Hacer la misión principal Enemigas de la infancia Que ya entonces es para salvar a la diosa Atenea Estoy justo aquí Que fue donde me dejó la última misión Ahí está mi estatua Bien bonita Ah, bueno, que no me gusta mucho la pose La pose la debí elegir yo Pero bueno, no importa A ver qué tengo que hacer aquí Buenas Fénix pasó junto a las estatuas En ruinas De héroes caídos Que adornaban los archivos Si ves un templo inquietante Y medio de ruido Atraviesalo Que puede salir mal Fénix es un héroe, Zeus Así llaman a todos los mortales Cuando mueren ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Sal y da la cara! ¡No me da la gana salir! Pues sí que he salido ¿Por qué te habré hecho caso? ¿Una niña? ¡No soy una niña! ¡Soy Atenea! ¿Atenea? ¡Oh! ¡Oh! ¡La diosa de la sabiduría! ¡La profecía! ¡Criatura que entiende! ¡La profecía se sigue cumpliendo! De verdad No imaginas las ganas Que tenía de conocerte ¿Pero por qué eres tan pequeña Y estás tan enfadada? Tú tampoco estarías muy feliz Si Tifón te hubiese encogido Y te persiguiese una hidra Cuando te oí Pensaba que eras La reptiliana repulsiva Pues tú no te preocupes Ya he matado a esa vieja Gloria ¿No? ¿En serio? Totalmente en serio Estás a salvo ¡Vaya! Se ofrece el Adalid De corazón guerrero Y estilo dudoso ¿Cómo te llamas? Oh Soy Fénix ¿Qué era eso del Adalid? Y acabas de criticar mi... ¡Es el destino, Fénix! ¡Eres el mortal que he estado esperando! Solo un Adalid mortal Puede recorrer la senda de los héroes Y liberar el Báculo del Tiempo de Crono ¿Báculo del Tiempo? ¡Sí! ¡Adalid! Contiene el poder del Dios del Tiempo Con él, podremos derrotar a Tifón Y cambiar el sentido del tiempo Para revertir la maldición de la piedra Sin el Báculo Estamos perdidos ¡Oh, vaya! ¿Y cómo piensas conseguirlo? Crono lo perdió en el Río del Tiempo Pero se le aparecerá al Adalid verdadero Que recorra el camino Matar a la Hidra Era el primer paso No ha sido fácil Pero esa Hidra Ya no te dará más problemas ¿Cuál es la siguiente etapa del camino? ¿Ya lo maté? Esto... Ahora El futuro Adalid Tendría que asistir A la marginada criatura alada ¿La marginada criatura alada? ¡Anda! El pájaro que rescaté Eso ya está hecho ¡Vamos de maravilla! ¡Vaya! ¡Cuánta emoción por salvar un ave! ¡Ja, ja, ja, ja! Guía de Atenea Bendición obtenida Gracias, Atenea ¡Ajá! ¡Mola, ¿verdad? Ahora tienes que demostrar El heroísmo de Atalanta Aquiles Odiseo Y Heracles Y luego Podrás recibir el vacuo Muy bien ¿Entonces qué hago? A ver ¿Qué era? ¡Uh! ¡Ah, sí! Tienes que estudiar El camino de los héroes Y seguir sus pasos Bien ¿Y luego? ¿Y luego qué? El fuego sin aire No calienta a nadie ¡Ja! Eso es Muy sabio ¿Te refieres a que debo Centrarme en... ¡Haz lo que sea! ¡Cosas de héroes! ¡Vaya genio, ¿no? Enemigas de la infancia ¡Haz cosas heroicas! Nueva misión Encuentra la estela de Atalanta A ver, ¿dónde es eso? Voy para allá Fénix se encontraba en el bosque de Atalanta Una mujer célebre por su reticencia al matrimonio Y la legendaria habilidad demostrada en la caza del jabalí de Calidón A ver, ¿dónde es que es la cosa? Acá Ajá Terca Atalanta Primera en atacar Y primera en actuar Caza las presas de Atalanta Aquí abajo Del otro lado Aquí Ah, espera, espera, espera No, pues no se va ¿Recuerdas, oh Zeus, que la flecha de Atalanta fue la primera en perforar la piel del jabalí de Calidón? Su historia es la de una notable victoria de la perseverancia después de que su padre la abandonase en el bosque y la criasen unos osos Y todo porque era una chica Los dioses, yo mismo, no harían algo así Si no, pregúntale a Atenea Sería bonito poder hablar tranquilo Encuentra la estela de Aquiles Ya estoy aquí cerca Durante la gran guerra con Troya La ira de Aquiles diezmó a los troyanos Pero un talón cambiaría la historia Para ser mortal no se lo montó mal Era un terremoto Pero muy tierno también Con él sentías que podías hablar de todo ¿Zeus? No era un dios, pero los afines nos reconocemos A eso me refiero, ¿sabes? Ajá Confiado Aquiles El río Estigia te protegía de todo Pero hay de ti que no todo tú estabas protegido Repara la estatua de Aquiles Ajá, aquí me imagino que tiene que ver con la cámara del Tartaro Que está ahí adentro Voy para allá Ah, no, acá Ok, ok Tengo que traerle el talón A la estatua de Aquiles Que está por acá Aquí tienes Vence en la prueba de Aquiles Muy feo Durante la guerra Aquiles se indignó con el rey Agamemnon Lo recuerdo bien Dejó de luchar por los griegos Con resultados catastróficos Pero sí No hay que tomarse a la ligera la voluntad de un mortal Ah, no recuerdo el nombre Pero esto parece Una arena de batalla Vamos a ver Venga pa' acá Listo Y no lo hice Pero ahí habían unos rayos Para matar a los enemigos Ok, ni modo El orgullo había derrotado a Aquiles Mucho antes de que la flecha le perforase el talón Prometeo Pero su valor y determinación Perduran Creo que aquí hay un cofre Sí Detrás de la A ver qué tienes para mí Tocado de la victoria luminosa Y ahora sí El rayo de Zeus Tras estudiar a dos de los héroes La cabeza de Fénix Bullía con sus historias Incluso se sorprendió Admirando la estatua de Aquiles Ay, quién lo Mira cómo está Hola Aquiles Seguro que aprendiste mucho en tus aventuras ¿Verdad? O puede que seas como mi hermano Que no necesitáis aprender nada Porque siempre sabéis lo que tenéis que hacer Bueno, aunque tampoco pasa nada si las cosas se complican Tú no eras perfecto y mira a dónde llegaste Y con Atenea guiándome Gracias colega Gracias por la charla Seguiré esforzándome Y tú cuídate ese talón Buena charla Encuentra la estela de Odiseo A ver dónde está Y la estela es esta Supongo, ¿no? Un barquito Ah no, aquí no es Acá ve Astuto Odiseo Que engañaste a una nación Airaste al dios del mar Y recuperaste el corazón de tu amada Lleva el barco de Odiseo de vuelta a casa ¿Cuál es el barco? Cuando los griegos habían perdido la esperanza de ganar la guerra de Troya La sabiduría de Atenea inspiró a Odiseo Ok, el barco que hay que llevar Y que hay que llevar a un Al Este, ¿cómo se llama? A la estatua que está allá Creo que es así Está aquí arriba del caballo Aquí está el barco ¿Lo puedo tirar? ¿No le pasa nada? No ¿Va aquí? Sí Odiseo se negaba a renunciar a su largo regreso a casa El camino fue accidentado Pero al final lo logró No lo hizo mal para ser mortal Seamos justos No soy tan cerril El otro está acá Que me imagino que tiene que ver con la Cámara del Tártaro que no hice Ya creo que con esa Ah no Me falta una Me falta la de acá Pero me imagino Me imagino Todavía no me quiero adelantar Que Atenea me va a mandar a hacer algo de este lado Probablemente No sé Ah, los trabajos de Heracles Trabajar para el rey Euristeo tuvo que ser un asco ¿Te supo mal por Heracles? No, había que bajarle los humos Pero añadir lo de Cerbero y las manzanas a los 10 trabajos originales Estuvo muy feo Sí, esta era la que una vez yo había venido a ver Y estaba todo extraño Ahora lo comprendo Aquí está lo que hay que leer primero Ahora sí El león de Nemea La hidra de Lerna La cierva de Cerinea El jabalí de Erimanto Los establos de Augías Los pájaros del Estínfalo El toro de Creta Las yeguas de Diomedes El cinturón de Hipólita El ganado de Gerión Las manzanas doradas de las Esferides Y Cerbero Miércoles Esos son todos los trabajos de Heracles El león de Nemea Peso A ver, espérate Aquí no Acá Aquí está el otro Y este El doceavo trabajo El duodécimo y último trabajo de Heracles Atrapar a la sanguinaria mascota de Hades Y guardián del inframundo Cerbero Me acuerdo de eso Fue épico Y pensar que lo consiguió cuando todavía era mortal Ya entendí No hay que hacerlos todos Simplemente creo que nada más había que hacer ese Que eran los doce trabajos Que había hecho Heracles Los demás no hay que activarlos Tengo que activar solamente El que tiene pintado el número de los trabajos De los trabajos, sí Como dicen De Heracles Ya se abrió la cámara Hacia la cámara del tártaro Está aquí la cabeza de medio de Cerberus Y aquí está la cámara Del tártaro El mastín de Hades Cerberus 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 Eosforo deslustrado Mastín de Hades Cerbero Era irascible Fanfarrón Y orgulloso Engañaba a su mujer Eso sí Repartía leña como nadie Para ser mortal Dices Sí, claro Desde luego Cerbero Legendario Derrotado Me dieron mi recompensa Mi recompensa Una apariencia Bueno, más que una apariencia Es como una apariencia Más habilidad De Eosforo Vamos a ver que aquí no haya nada Porque me parece que sí Que hay algo detrás Del rayo de Zeus No hace falta hacer eso Ya Cofre Todo mío Yelmo al lado del atronador Y ahora sí A por el Rayo de Zeus Vamos ¿Qué? No ¡Atenea! ¡Ah! ¡Hola, Fénix! ¿Qué tal vas a adalir? Los héroes eran unos tercos. Tenían defectos, pero también mucha confianza en sí mismos. En cierto modo, esos defectos fueron los que los hicieron grandes. ¡Ah, ya! ¡Súper sabio! Todo lo que me cuentas. ¿Hay algo que te preocupe en ese templo? ¡No, no te acerques a ese templo! No acercarse también es una lección. Y la sabiduría y el destino, todo eso. No, déjame a mí las cosas inteligentes. Reúnete conmigo en el Santuario del Olivo en cuanto puedas. El báculo del tiempo es casi tuyo. Aquí hay perro encerrado. ¿Os ha parecido raro a vosotros? ¿No? Sí. Una llave de templo. Y con el símbolo de Atenea. Seguro que es lo que estaba buscando. ¡Ya lo entiendo! ¡Es mi propio rompecabezas de héroe! ¡Me ha dejado pistas y esto aquí para que lo encuentre! ¡Tendré que encontrar mi camino, como los héroes! ¡Quietos ahí, chicos! Encuentra una puerta con un escudo en el templo. Aquí. Dice. Encuentra una puerta con un escudo en el templo. ¿El sacerdote de Apolo? ¡Anda! ¡Eres tú! ¿Qué haces tú aquí? Ya ves. Profecía va, profecía viene, lo normal. ¡Sí! He aprendido mucho desde que oí tu profecía. Tengo un montón de preguntas. ¡Oh, no! ¿Más preguntas? He tenido que responder a un buen puñado de la diosecilla para que me dejas en paz. El Adalid esto, el Adalid lo otro... ¿Atenea? ¿Te refieres al camino de los héroes? ¿Era una profecía? Bueno, una de verdad, no. No como eso tan raro que me pasó contigo. Pero me estaba pidiendo un plan, ¿sabes? Y tuve que inventarme uno. ¿Que te lo inventaste? Si el camino de los héroes es inventado, ¿cómo se supone que voy a invocar el Báculo del Tiempo? ¡Anda! ¿Te ha dicho que hagas eso? El Báculo del Tiempo no existe, ¿verdad? Pero si era su Adalid. Se suponía que era mi destino. A lo mejor lo es. Hay veces que las cosas suceden por razones que no podemos comprender. ¿Me sigues? A lo mejor es tu destino, aunque la profecía sea falsa. ¿Quién puede saberlo? ¿Un oráculo? Si encuentras uno, me avisas. ¡Suerte! Bueno, me voy a marchar. ¡Hasta la próxima! ¿Y otra? No, no tengo ni idea. Te hice creer que creía que el Báculo del Tiempo existía. Te pillé, Prometeo. Ajá. Al final te he embaucado yo a ti. ¿Cómo es posible? Si soy yo el que cuenta la historia que desvela lo sucedido. Porque usé el Báculo del Tiempo para cambiar la historia y que no existiera. A ver, ¿qué hace Fénix? Tengo que volver con Atenea. ¿Dónde está? Acá. ¿Acá o allá arriba? ¡Dioses no! ¡Se la han comido! ¡No se les vale ya! ¡No! 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 ¿Dónde están mis sacrificios? ¡Atenea! ¡Estás bien! ¿Por qué tienes un cuchillo? ¡Para hacerte mi Adalid! No aprendiste nada de los rompecabezas de los héroes. Todos ellos fracasaron. Pero eso solo los hizo mejores y más fuertes. Ahora es cuando vamos de cabeza a esa parte. ¿La parte en la que se convierten en espectros? La profecía dice que para invocar el Báculo del Tiempo, mi Adalid tiene que ser como los héroes de antaño, pero ahora. Y los héroes de antaño son espectros. ¡Atenea, espera! ¡Atenea, espera! ¡Ese oráculo es un fraude! ¡Te ha embaucado con una profecía falsa! ¡No! ¡La profecía es real! Dijo que con el Báculo podría... Que seríamos grandes y fuertes, y que con él venceríamos a Tifón y retrocederíamos en el tiempo. ¿Cómo, Atenea? Si nos devora la vileza, ¿qué nos quedará? ¡Seremos esclavos de Tifón! ¡El Báculo no existe! ¡Ay! ¡Es que ya no sé qué hacer! ¡No lo he sabido desde que Tifón me cambió! ¡La profecía, al menos, me daba algo a lo que aferrarme! Eres la diosa de la sabiduría, y necesitamos poder confiar en ti. Todos buscan tu juicio y tu estrategia. ¿Dejarás que tu camino sea el que te ha marcado otro? No lo sé. Papá era el que me decía qué hacer. Pues claro, formábamos un equipo perfecto. Por eso me quiere tanto. Pero no siempre seguías sus consejos. Tenías mejor criterio. Pero qué cara tiene. Atenea, para derrotar a Tifón necesitamos buen juicio. No una varita mágica de pacotilla. Algo firme, como un templo. ¿Mi templo? ¿Mi templo? Yo podría emplear el poder del templo para abrir el lugar donde está mi esencia. Pero habría que purificarlo antes. No sé si merece la pena. El templo es igual que tú. Grandioso. Pero venido a menos. ¡No te burles de mí! ¡Que no! Y te voy a demostrar qué quiero decir. Primero, tendremos que restaurar tu templo. ¿Por qué? Porque soy tan cabezota. Como lo eras tú. Primero, acepta mi bendición. Te la iba a dar de todas formas para ayudarte a ser un... Bueno, un espectro mejor. Arco de Atenea. Bendición obtenida. Buena suerte, Fénix. No me hace falta. La sabiduría está de nuestra parte. Haz cosas heroicas, completado. 決然. Buena suerte. ¡Gracias! ¡Te lo siquiera ha Christina Rollover! ¡Gracias por mi. ¡Gracias por mi. ¡ICHA What the Year! ¡Gracias!